Hola Luciano, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué emoción volver al programa acá a Cuatro Estaciones, también estamos acá con Chucky Landia. ¿Cómo están chicos? Todo tanto tiempo. Estuvimos ahí en el receso invernal. Sí, la verdad es que a mí se me hizo como medio lento el tema. Arrancamos otro viernes, arrancamos otro día y esta vez vamos a hablar un poco de... Upa, se me cayó en los auriculares. Vamos a hablar de la alimentación. Así es. Claro, porque estuvimos viendo, en este receso también estuvimos viendo que hizo frío, no hizo tanto frío como siempre, pero bueno, uno necesita cierta, no sé, como otro tipo de alimentación, viste que hay esas comidas más pesaditas. Esto es un tema igual. Más suculentas. Sí, claro, sí, más de olla, podríamos decir. Sí, igual esto es un tema, porque como ya les decía, a mí me pasa que cuando yo estoy con mi rutina diaria, por así decirlo, cuando voy a la facultad, al trabajo y todo, a mí no me da para prestarle tanta atención a la comida, es como que, bueno, tengo poco tiempo, me arreglo con lo que hay o compro algo rápido y por ahí no me alimento muy bien, por así decirlo. Sí, yo vivo a mate, básicamente. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y también, bueno, ahora, por ejemplo, no sé, empecé el gimnasio hace un mes. Ah, sí, miros. Hace un mes que empecé el gimnasio, no lo puedo creer que lo estoy sosteniendo todavía. Y, bueno, nada, como que uno tiene que alimentarse bien también. Salgo, me da un hambre mal. Uf, te quería comer todo. Que no sé qué comer, porque sí, también me duele. O sea, es como que ni gana de comer algo, digamos, tan zarpado, tan groso, porque no sé, no sé cómo tengo que alimentarme tampoco. Es como que ahora estoy teniendo mis dudas. Sí, yo necesito un poco de guía, igual. Yo siempre pienso que el día que me vaya de este mundo, lo único que me voy a llevar es la comida, así que prefiero aprovecharla y disfrutarla. Pero bueno, cada uno con cada uno. Pero bueno, también tenemos para eso un móvil. Tuvimos un móvil, tuvimos a Hernán Móvil, que estuvo preguntando un poco a los chicos, a la gente de la ciudad, qué opina de la comida, cómo come. Así que, bueno, vamos al móvil y escuchamos qué dijo Hernán. ¿Qué importancia le das a la comida? Y a la comida trato de darle mucha importancia, más que nada, en el desayuno. O sea, poder desayunar bien, creo que te da mucha energía para afrontar el resto del día, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué tipo de comidas comes? Y trato de comer saludables, ¿no? Vegetales, lo que es vegetales, frutas, hidratarse bien, comida. Así de vez en cuando uno se hace un parmitillo y se come comida chatarra, digamos. Bueno, genial. Dentro de todo te alimentás bien, digamos, saludablemente. Claro, dentro de todo sí, trato. Listo. Muchísimas gracias, Leandro. No, de nada, gracias a vos. Bueno, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué importancia le das a la comida? Últimamente, en este tiempo, le estoy dando más importancia, ya que estaba comiendo bastante cosas que tenían muchas calorías, muchas grasas, que no tenía ningún beneficio de salud, así que en este momento le echamos. Genial, un poco de proteína, verdura. Proteínas, más verduras, más frutas y balancear. Buenísimo. Equilibrio. ¿Y qué tipo de comidas comes? Y como verduras, por ejemplo, acergas, pinaca, arrejas, arroz, mucha fibra. De vez en cuando un asadito los fines de semana, pero trato de evitarlo. Y embutidos y eso también, trato de evitarlo bastante. Pero bueno, siempre tiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Belén. No, gracias a vos. Cuatro estaciones. Un lugar sin tiempo, un espacio sin fronteras. Un espacio sin fronteras. Bueno, volvemos ahí con el audio de estos dos chicos de Belén y Fernando, era Facundo. Se me fue. Se me fue, bueno. Bien, igual, bien. Me gustó, me gustó. Ahí nuestro móvil en la calle, se escuchaba el ruido de esta ciudad. Un genio, ¿no? La verdad, siempre ahí presente por todos lados. Pero bueno, algún oyente que nos esté escuchando, algún televidente no puede ser, ¿no? No, no, no. Bueno, oyente no. Entonces, que se quieran comunicar con nosotros, que nos quieran contar cómo se alimentan, qué cambio hubo, porque hay un cierto cambio en la gente. Veo que hay comidas más saludables, pero recordar las redes Isis para que puedan comunicarse con nosotros. Dale, Luciano. A través de Facebook nos pueden buscar como Casa de Jóvenes. Si quieren nos pueden mandar mensaje por ahí. ¿En serio? Sí, también nos pueden buscar en Instagram como Diad Río Grande. Y si no, también se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, que es 1555-8941. Si nos quieren mandar un audio, sería genial. Me olvidé. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Repetime que me olvidé. 55-8941. Muy bien. Así es. Bueno, y para esto... También estaría bueno que nos comentes si vieron los videos de Facebook. Ah, verdad. Como nos estaban comentando. Comentando de que, bueno, fuimos subiendo los videos de los tres guisos que hicieron, digamos, los chicos de acá de la radio. Que hizo Hernán, que hizo el Grinch. Y después se sumaron los chicos de cocina de Casa de Jóvenes. Así es. Fue una competencia de quién hacía el mejor guiso. Y los catadores fuimos nosotros, obviamente. Y lamentablemente tuvimos que hacer ese trabajo sucio. Pero bueno, para esto también, hoy tenemos acá la presencia de Melina Laborne. ¿Es así? Labrone. Ah, Labrone. Perdón. Laborne es una banda de rock. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes, chicos? Muy bien. Comentanos cuál es tu especialidad para que el que nos esté escuchando entienda de lo que vamos a hablar. Bueno, yo soy licenciada en Educación Física. Y, bueno, la especialidad que tengo es en Fisiología del Ejercicio. Y también he hecho cursos acerca de Nutrición y ese tipo de cosas. Y puntualmente trabajo muy fuertemente en lo que son los hábitos saludables. En cómo llevar una vida saludable en la época en la que vivimos. Entonces nos viene al pelo con lo que veníamos hablando recién, con esto por ahí del poco tiempo que a veces uno tiene cuando tiene una rutina, digamos, muy agitada o con muchas actividades. O el tema del gimnasio, pero ahí cuando uno recién arranca, que no sabe cómo alimentarse para mantenerse saludable, estaría genial para sacarnos todas las dudas, ¿no? Yo, la verdad, dudas no quiero sacármelas. Yo estoy bien con esta dieta, pero bueno. Pero bueno, ¿qué es una dieta? Porque muchas veces por ahí con dieta, no sé, uno piensa que es, no sé, restringirse o no sé, ¿qué es una dieta? Claro, puntualmente una dieta, si uno busca así en el diccionario qué es una dieta, te va a llamar, claro, una selección de alimentos. Que puede haber dieta para un montón de cosas. El tema es que para que uno lo pueda incorporar como un hábito, que sea algo que uno no le preste atención, justamente la idea es que no sea dieta. Claro. Claro, la palabra ya es chocante. La palabra ya choca. Viste, uno dice dieta y ya se empieza como a maquinar la cabeza y la verdad que es horrible. Entonces, ¿cuál es la idea? Y es el abordaje que actualmente la mayoría de los especialistas está como queriendo introducir en el mercado, por así decirlo. Claro. Es que no sea dieta. El abordaje es no dieta. Sino que las personas, todos, aprendamos a seleccionar alimentos que estén a nuestro alcance y que esos alimentos sean los más beneficiosos posibles para nosotros y se acomoden a nuestra rutina. O sea, nosotros no acomodarnos a una dieta escrita, ya estructurada y que es chocante. Sino que los alimentos se adecúen a nosotros y nos den los beneficios que realmente tienen que darnos. Muy interesante, ¿eh? La verdad que para eso será necesario, digamos, que tengamos que asistir sí o sí a un nutricionista o más o menos, ¿cómo nos guiamos en esto de la alimentación, de lo saludable? Bueno, obviamente que si uno tiene la posibilidad de tiempo, de ganas, de recursos monetarios, sería muy bueno que vayamos a un nutricionista o a un médico especialista en nutrición, en donde obviamente nos va a poder asesorar de una forma mucho más personalizada. Pero bueno, a veces es engorroso, la gente no quiere. Entonces, lo que pueden optar es por tener tips, o sea, tips de hábitos saludables. ¿Qué sería? A ver, si uno le pregunta a un nene de 5 años para la merienda, ¿qué es mejor? Un sándwich de jamón y queso o un alfajor. Y va a poner el alfajor. Va a poner el alfajor, pero uno, ¿qué sabe? ¿Qué prefiere? ¿Qué sabe que es mejor para nuestro cuerpo? ¿El alfajor o el sándwich? Yo diría, bueno, yo me pongo el sándwich y después el alfajor, gusto nomás. O sea, que uno, claro, tal cual, pero instintivamente sabe lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Claro, sí, sí, hay un poco de lógica también. Un poco de lógica, claro, tal cual. Repito, obvio que si uno puede ir a un nutricionista es muchísimo mejor, pero a veces no hay ganas o no hay tiempo... Un poco de conciencia también requiere la dieta, ¿no? Claro, y eso, erradicar la palabra dieta, no pensemos en dieta. Claro, basta. Y pensemos en que no hay ningún alimento malo. Sí, sí, sí. Yo puedo comer de todo. El tema cuál es, que la palabra equilibrio acá es fundamental. Es como, a ver, si yo me mato en el gimnasio y voy todos los días y voy dos veces por semana o dos veces... Pero te comés una comida circulante y es como... Claro, como que no hiciste nada. Y cómo hago yo para adecuar, o sea, pensando un poco también en la gente, ¿no? Decir, bueno, tenés un sueldo básico, ponele. ¿Qué? Porque dices dieta o alimentos saludables, vamos a sacarla para la dieta. Los alimentos live, por ahí el mundo dice claro. ¿Cómo decís, bueno, adecuar una... Llevar un ritmo de comida saludable económico, ponele. ¿Cómo sería una idea tuya, más que nada, como una merienda, un desayuno, una merienda, un almuerzo? ¿Cómo sería más o menos? ¿Me hago saludable? Bueno, voy a tener pila todo el día con esto y es saludable. Claro. O sea, vos decís cómo, digamos, cómo adecuar el sueldo de una persona para que pueda vivir. Claro, sí. No hace falta comprar las cosas que sean light. Todo light, claro. También hay que tener en cuenta que hay que adecuar las porciones. Si yo me como tres alfajores ser, que son light... Ah, claro, light. Sí, sí, sí. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, bueno, pensar en lo que comía la gente hace mucho. ¿Qué comía la gente? Se levantaba y generalmente, ¿qué era? Tostadas, con un poco de queso, café con leche. Después de media mañana, si tengo hambre, me como una fruta. Qué rica, la fruta me gusta. Claro, llega la hora del almuerzo y siempre... Piensen en un plato de comida, que es redondo. Y lo divido en tres, por así decirlo. Bien, a ver. Una parte la voy a ocupar con proteínas. ¿Qué puede ser? Puede ser carne, puede ser pescado, puede ser pollo. La proteína que se me ocurra. Si somos veganos... Si somos veganos, se recompliga. Bien, bien, viste. Se recompliga porque ahí la selección de alimentos se acota. Y al acotar tenés menos opciones. Bueno, mirá, te cuento. Porque de hecho, una de las tres personas que hicieron el guiso es vegano. Y él no le... No, obviamente, no le pone carne al guiso, no le pone pollo, no le pone nada. Vegetariano, no vegano. Ah, vegetariano. Vegetariano, bueno, ahí hablamos de un poquito más. Hay una... Porque el vegano está súper restringido. Sí. En cambio, el vegetariano, bueno, ya come... Un poquito más. Un poquito más de huevo. Y al guiso le puso huevo. Está perfecto. Está muy bien, Ana. Está muy bien. Ah, bien. Bueno, por ejemplo, hay una cosa que los vegetarianos a veces deciden ser vegetarianos y se les complica cómo armar una buena proteína que sea de alto valor biológico. Claro. Y entonces, ¿cómo uno lo puede armar? Si uno mezcla lo que son las legumbres con los cereales, arma una proteína, digamos, que es bastante parecida a lo que sería la proteína de la carne. Nunca va a ser igual. No va a ayudar, claro. Pero se acerca, se asemeja bastante. Claro. Mira. Bueno, y seguindo... Sí, 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 seguimos con lo básico, claro. Con las ramas. Sí, sí. Bueno, agarrar el plato, dividirlo en tres, siempre ocupar una porción de ese plato con proteína, una porción con lo que sean fuentes de hidratos de carbono complejos, como pueden ser arroz integral o pastas. Cosas que uno puede encontrar en cualquier lado. Y otra porción del plato con verduras. Verduras fundamental. La que quieras. No importa con qué. Hay siempre una frase de una persona que es muy buena. que dice, vos agarrá y tenés una escala de cero a siete. Donde cero es nada, cuatro es aprobado, zapaste de suerte, siete promocionaste y joya. Nunca vamos a llegar al diez. Nunca vamos a llegar al diez. Ahora, si vos sos una persona que siempre come mal, que nunca, no toma agua, no come frutas, o sea, viva comida chatarra. Ese es el cero. Y el siete es la persona que es súper puntillosa, se levanta, desayuna, a media mañana se come una frutita, un yogurcito, súper saludable. Es importante respetar esas comidas así. Las cuatro comidas, hay que respetarlas, es importante, no es importante. Bueno, sí, es importante. Es importante, digamos, no comer solamente en un espacio del día, sino tratar de repartir esa misma cantidad por lo menos en cuatro. Mi abuela tiene una frase que decía siempre, vos tenés que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Esa frase es genial. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? La persona que come súper mal, no hace nada, no se mueve, esa es el cero. Y después tenés el siete, que es la persona puntillosa, hace actividad física, va al gimnasio, va a natación, come súper saludable, nunca toma una gota de alcohol, nunca un chocolate. Súper saludable. Quieren más vida que los otros. Sí, sí, va a vivir un montón. No sé, ¿o capaz? Capaz que no. Capaz que no. Pero bueno, la cuestión es, si uno no hace nada, bueno, con que ya empiece a hacer algo, ya es un montón. O sea, siempre es bueno ponerse objetivos a corto plazo y accesibles. O sea, claro, cambiar, decir, cambiar el alfajor por una fruta. Tomar agua. No sé, un día sí, un día no. A eso decís como ir. Un día sí, un día no, claro, tal cual. O la regla del 80-20. Bueno, la regla del 80-20 es que del 100% de tu alimentación diaria, el 80 sea bueno. Y un 20, no tan bueno. 70-30 la medida siempre dicen. No, esto 80-20. Siempre queriendo pagar un poco más, che, que vos. Pero eso sería muy bueno. Y otra cosa, no pensar que hay alimentos que sean malos o hay cosas prohibidas. Claro. Nunca hay nada prohibido, porque siempre lo prohibido despierta ese deseo de quererlo. De ir, claro. Entonces, si yo me prohíbo comer helado y voy a estar todo el día pensando, quiero comer helado, quiero comer helado, 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 helado. Entonces, no prohibamos nada. Simplemente tratemos de, a ver, bueno. Administrar un poquito. Claro, no voy a comer helado todo el día. Esto sé que no es tan bueno. Bueno, no lo como tanto. Claro. Y así. Conciencia. La base para la buena alimentación es conciencia y saber más o menos qué es lo que tiene que comer. Qué bueno. Y sabiendo esto de que, bueno, sos profe de educación física también y todo. Cuando uno va al gimnasio, digamos, ¿tiene que tener en cuenta todo esto? ¿Tiene que tener hábitos diferentes? ¿Qué se recomienda que se alimenten, digamos, los deportistas? ¿Es diferente o no es diferente? Sí, obvio que siempre es diferente. Si uno habla de que quiero a un deporte y quiero llegar a un resultado deportivo, obviamente la alimentación va a cambiar un poco. Pero para el común de las personas, para todos nosotros, que hacemos una actividad física para estar mejor, la alimentación tiene que ser una alimentación balanceada, equilibrada. Como nos venías comentando recién, digamos. Algo muy importante que suele pasar, que lo veo todos los días, es que vienen las personas y quieren arrancar el gimnasio porque quieren bajar la panza. ¡Hola! Pasa. Pasa muy seguido. Y eso es ponerse un objetivo que lo van a lograr. Yo no dudo que la gente pueda mejorar estéticamente. El tema es que ponerse un objetivo estético es pobre. Porque en realidad uno debería pensar en, quiero estar bien. Saludable. Quiero ser saludable. No hay que dejar de comer. No, no hay que dejar de comer. No, no hay que dejar de comer. Para estar en estado. Ponerse claro, ponerse el objetivo de sentirse mejor. De que yo empiezo el gimnasio, o empiezo natación, o empiezo fútbol, o lo que sea, para sentirme mejor. Si yo me pongo ese objetivo, es más que seguro que después, con paciencia, continuidad, logre los resultados estéticos. Pero que lo estético no sea el objetivo principal. Ese es el grave error. Vivimos en una sociedad en donde la mayor epidemia de hoy por hoy son las enfermedades crónicas no transmisibles. La diabetes, la obesidad, el problema de corazón, problemas cardiovasculares. Y esos problemas no son estéticos. Si bien hay consecuencias estéticas, me puedo morir por tener esas cosas. Claro, o sea, pensemos en eso. Pensemos en eso. Yo no me quiero morir. Yo quiero vivir lo más que pueda y de la mejor manera posible. Y con mi panza, claro. Pero, claro, sano. Quiero estar sano para ver a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos. Eso, yo creo que ahí es donde la sociedad tenemos que cambiar. Claro, claro. Lo estético es secundario. Importante. Es verdad. Muy bueno. Bueno, ¿cómo es un día de Melina? ¿Qué se levanta? ¿Qué desayuna? ¿Qué almuerza? Contame, a ver. Eso quiero saber yo. A ver. Ahora estoy un poco vaga. No me puedo levantar temprano. Ya empezamos. No, y lo digo porque si no me van a mandar al frente acá y... Ahí se ríen detrás de la pecera, sí. Generalmente, me levanto 6 de la mañana, me como una fruta, porque a esa hora la verdad que no me pasa nada. Tomo un poco de agua y me voy a entrenar. Termino de entrenar y desayuno. Me tomo un café con leche, como yogur con cereales y sigo mi día laboral. Normal. Normal. Después llego a mi casa y como lo que hay. Por suerte, mi mamá es una muy buena cocinera y cocina de todo. No sé, por ejemplo, hace tartas de verduras, hace milanesas, hace ensaladas. Lleva también como una dieta, bueno, dieta no. No, no, es... Pero bueno, lleva algo balanceado y normal. Es la comida de la abuela, chicos. Claro. O el guiso de la vieja. Claro. Sí, tal cual. Nada más que se come en porciones. Lo mismo. Nada excesivo. Un plato, una porción de tarta y un poco de ensalada, ravioles, milanesa con puré. Súper simple. El que termina primero a ayudar al compañero, no hay, ¿no? No, no, no. Saque la mano de ti. Sí, es con el tenedor, así es la... Claro, ¿qué tal? Me como unas frutas y tengo ganas, si no tengo ganas, no las como. O sea, a mitad de tarde generalmente me agarra mucha hambre y ahí la merienda... Fuerte. Le doy fuerte. Soy fanática del sándwich de jamón y queso. Vamos, con los embutidos, claro. No son tan buenos igual en exceso, ¿no? Pero... Es lo más rico. Pero como una al día, che. Dejá de vivir. Claro. No, y ahí meriendo fuerte, meriendo eso, seguramente también una fruta y... Algunos nueces, almendras, si tengo ganas, si no, no. Y la cena igual que el almuerzo. Lo que sobró del mediodía más algo más. ¿Es importante cenar o no cenar? ¿Viste como decíamos recién en la frase? Es importante cenar, sí. No en exceso, ni en comidas muy suculentas, así que caigan pesadas. Como que uno tiene la costumbre. ¿Vas a ver que por ahí hacemos eso? Como que la comida más fuerte siempre... La echamos a la noche. Bueno, yo me acuerdo de chiquita era como, wow, esperábamos a la noche para comernos, no sé, la raviolada, los tallarines con... Los canelones. ...súper fuerte. Como que siempre bien fuerte a la noche. Y por ahí en otros países, en otros lugares, es como a la mañana, ¿no? Claro. No sé si eso tendrá algo que ver, digamos, por ejemplo, el desayunar fuerte a la mañana también. Es acostumbrarse también. Bueno, hablando de eso, yo quiero retomar el tema del guiso. Ay, mucha agua. Agua, 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 agua. Qué complicado. Soy fanática del café igual. Sí, bien. Sí. Bueno, yo quiero retomar el tema del guiso. Volvamos acá, nos concentramos en el guiso. Porque tenemos tres guisos increíbles, estuvimos. O sea, hicimos la catación y tenemos que dar la nota. Ah, no sé, a mí no me pitaron, no puedo hablar. Oh, bueno, pero tenemos los ingredientes, por lo menos, para que digas cuál era bueno. A ver, Lucho, contanos. Bueno, el guiso del Grinch, que es acá nuestro productor. Julián. Sí, sí. Julián tenía zapallo, zanahoria, cebolla, champiñones, morrón de los tres colores, salsa de tomate, huevos y fideos. Ese era el guiso vegano. ¿Vegano? Vegano, vegano. Vegetariano. Vegetariano. Sí, sí, sí. Hubo lácteo vegetariano. ¿Qué tubo de puntaje? No sé, yo no sé los puntajes. ¿No recordás los puntajes? No. Yo me acuerdo, tubo 2,9 y un 8. Bien. Alto, alto. Alto guiso. Alto guiso. Alto guiso. El que sigue era alto guiso. Nos faltó probar el huevo. Sí, no, no. Igual no sé cómo hubiese quedado con el huevo el guiso. Lo vimos, lo vimos en el video también. Claro, está en las redes sociales. Y bueno, después tenemos el otro guiso. Tenía arroz, pollo, batata, choclo, zapallo, zanahoria y morrón verde. Ese es el guiso de nuestro Hernán Móvil. El alto guiso. Sí, sí, sí. El caldito, un caldito. Me perdí. Arroz, pollo, batata, choclo, zapallo, morrón verde y un cubito. Era el toque especial. Sí, sí, sí. Era la magia del guiso. Sí, tal cual. Mucho sodio, puede ser. Entre esos dos. Vamos con esos dos. Vamos con esos dos. Que también tuvo de puntaje, tuvo 2, 8 y un 10. O sea, estaban empatados. Estaban empatados. Tenemos el guiso del Grinch y el guiso de Hernán. Así es. No trajimos a la radio, es verdad. Y dijimos de que hoy íbamos a decir en vivo el puntaje del guiso de los chicos de cocina. ¿Cómo ves los alimentos de esos dos? Está bastante bien distribuido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Habría que por ahí ver la forma de cocción que usaron. Pero por lo menos tienen los mismos nutrientes. Ah, bien. Más allá de que uno tenga pollo, otro no. Hidratos de carbono, un poco de grasa, un poco de proteína. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de qué proteína es un poquito mejor y por ahí me quedo con el de pollo. Listo. Mirá, un punto entonces para esto, guiso, para Hernán. Ya está, acabamos de deliberar. Y el de los chicos, no me acuerdo todos los signos que tenía. Tenía zanahoria, carne, fideo, papa, zapallo. Y listo, ¿no? Nada más. Y el puntaje, y yo pienso que no hay puntaje para los chicos. No, yo les puse un 10 porque estaba muy rico. Sí, sí, sí. Muy rico, muy rico. Un plato te llenaba, te comíamos un platito. Sí. Sí, sí, no, no. Pero bueno. No, pero era un fideíto que probábamos de cada guiso nomás. Bueno, no, mentira. Yo terminé todo lo que quedaba, pero bueno. Así que, bueno. ¿Cuánto tenía el puntaje? ¿Vos cuánto decís, Peque? ¿Ocho? Yo les pongo un 10. Yo le doy un 10. Un 10 igual. Yo le puse una mucha amor, la verdad que sí. Así que le mando un beso y un cariño a todos los chicos de cocina. Le mandamos un beso muy grande. Bueno, Melina, muchísimas gracias por venir, por darnos todos estos tips, por sacarnos dudas también, porque la verdad es que uno a veces no sabe de algunas cosas. Así que, bueno, genial que hayas venido. Gracias por la buena onda y por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Cuando quieran, estoy para ustedes. Listo. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora vamos con un temita. Vamos a escuchar a Frane con Néctar. Grafiteando sonidos.